y bueno muy contentos y muy felices aquí continuamos gracias a todos los amigos que está siempre pendiente de nuestro vídeo pero principalmente gracias a dios que nos permite todavía nos da fuerza por ahí estuardo ha visto una maitra que sale que es la suegra con el cuerpo practicando pobre yerno que pasó ya nosotros como como inmigrantes vamos y nunca llegamos así que como pueden observar ya lo estás ya está haciendo un poco tarde voy a decir algo si no logramos este llegar al lugar donde llene prometemos que venimos mañana pero ya no grabemos en el camino no por eso es que si venimos mañana vamos a grabar de un solo en el lugar es un palito morro chulo chulada mira que el palito morro que esta llave también hay otro lugar yo saliera le digo a los que tengan la casa y ahí también se pueden encontrar este paso como es este antiguo y para ahí vamos pues pueden encontrar el nombre está más abajo vamos vamos está por este la manglera vamos de verdad entonces ya no vamos allá vamos que no pero como no llegamos hoy vamos a ir mañana porque la verdad yo ya me estoy cansando y si voy allí puedo hallar algo valioso y me hago este como como recogedor de cosas importantes vamos a salir en el noticiero el hombre que es como porque quitarían eso y en hace cuánto tiempo sería esta por qué no estudiaría para policía de luz se tiene cara de mira chingona la vista si si jodiona es no como dejo estuardo para las leyes le van a hacer un daño estuardo venganse vamos a ver que está haciendo no es un submarino quiere hacer ya no sé algún este no pero yo me imagino que va a ser algún este una artesanilla ha hambre tiene yo creo que yo creo que es este un sello va a ser ese no es como el corvo que anda gran filo no pero para una desgracia acuérdate si la desgracia oye me estuardo la desgracia no puede estar lejos no en serio ballene va para que vean no yo no he dicho hoy nombre no lo he dicho no lo he dicho no lo he dicho no se puede estar lejos dijo un bu para hacer un carrito hay que quedar no hay que para llegar al lugar que vamos dicen que están lejos es una camioneta eh lo voy a contar yo antes un millón que lo voy a contar antes es una manía es una carrito es un limón es un limón es una navaja es una navaja hay alas que hay en el pulso un carrito yo hacía esto como yo no tenía para comprar juguetes no les puede parecer el chito yo les digo jajajaja no es en serio oye ya que le entró este Eber allí a la cuestionera estuardo por favor porque Eber me escucha así como quien dice ay Eber ay Eber así como cuando entró Eber no pues si fíjese que yo hacía el carrito de de bolote ajajaja eso lo hacía yo también y le ponía la llantilla de bolote tapones tapones de llantas calidad ya quedaban bonitos yo planchado yo hacía estos así miren no Ramón usted cuantas veces hizo este aquellas cositas de de caña de maíz y izan ajajajaja yo usaba una espina ajá, con la soja no, pero yo usaba la caña del maíz sacaba la cosita que muere y ponía la hora hacia lo contrario si es que antes inventaba más antes inventaba para no pegar la cosa la cosa es piña porque yo le hacía un cajoncito de piña un cajoncito de piña y así otra cosita con las mismas espinas le ponía así una rastra ese era el cabezal y ahorita me acordé del truquero saludos para el truquero y yo así y sabés que así quedó también le escribió así para todos los truqueros allí tenemos un truquero para Walter Ramírez saluditos para todos los amigos que nos ven en El Salvador si no me va a creer quién es tu tuquero de ahí de cara suza quién? y no mi hermano pues es tu tuquero pues mi hermano es tu tuquero no sería él que le pegue con la moto no 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 porque el hermano yo creo que está joven aquel ya era un señor algo macizo mi hermano está joven se llama Quincho le digo yo Joaquín entonces se llama? Quincho es con la nariz es con la nariz lo dice Quincho vamos a ver la mariana si lo hace la mariana si lo hace es Quincho es Quincho es Quincho es Quincho si puedes fíjate aquí lo voy a dejar porque entre unos 20 años van a decir que va a ser indígena dejo esto ajá a ver que indio dejo eso no vamos a equivocar tanto el fuego viene aquí aquí está el penal y que tiene? que tiene avispa que tiene avispa a la marina que yo no se corte a la avisa por eso estaba por eso estaba con precaución la horcadora no verdad Chichicuba no tampoco Chichicuba ah de Chilizate Chichicuba y esas duelen duelen carniceras por este tiempo cuando uno yo conocí una vegetariana eso es como cuando está norteando y baja el rillo en la aguacalada de agua agarrémosla una ranita no es una lagartija por ahí se quedó pero son venenosas ahhh allá va allá va hay que rodearla vamos ya mejor allá es que el problema es que ya ya vamos algo cansados muchachos por eso yo por mi quizás lo vamos a regresar mejor todavía tenemos que pasar ese volado que está allí y venimos otro día vamos a la ceiba que ese Don Will que tiene el mismo cuerpo de él la ceiba que tiene el mismo cuerpo de él fíjate que allí este como que se llama este el amigo los estaba contando que allá en en california está la ceiba el palo más antiguo no es la ceiba el palo más antiguo quiero como que como no sé cuántos miles no tiene mil ajá algún amigo de california pues va se va a acordar y va a decir que si es verdad de veras saludos para aquellos creo que es un roble ay está chulo ahí está bien bonito y como ya uno como dice porque el buey no busca la sombra ah porque la sombra no lo busca él por eso entonces nosotros tenemos que buscarla y con bueyes no pude no los pude comparar con otras cosas no los pude comparar con otras cosas siquiera con vacas vallen ajá si hay palos de morro si hay palitos bien bonitos vean que aquí si está bonito muchachos para no hay culero pero estamos parificando que no hay gapanal o que ay hey y si lo tuvimos ese palo allí subámonos no se pueden hay que quitarle un ratito Benjamín yo creo que no se va a poder subir todo los que puedan y quieran pueden subirse pero los que no puedan y no quieran tampoco mire yo me puedo subir pero no pero por él va a estar para bajarme es más fácil no tanto ah si de allí no hombre ya mira por aquella rama se puede con de la ramona mira como subirse a un árbol grande mira aquella ese árbol es algo tostado no se van a confiar mucho no hombre si este palo es duro si si es duro pero hoy no 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 pero aquel allá atrás no mire porque no hacemos esto mire hacen el paso del mono vamos a ver ay usted ya está acostumbrado a hacerlo mire ve vaya hoy ya hace vuelta hoy aquí ayude jajaja mira aquel bien cómodo esta llave ay jajaja no ve la mariela ya iba para arriba yo sé que ahí puede no allá le pegó benjamín allá ajá ya estamos de nuevo mate no es que ellos tienen que entrar pero vos quebraste allá una rama seca pero tenía hormiga ella es para bajarlo bájate ella el sol se va a ir para allá mire mariela que me voy a quitar lo que hizo René quítese la llena que hizo René conmigo asi me subió en una rama y en una rama ah pues lo quiso con el si lo quiso con mire que es lo que había dicho pues mire mire yo le voy a decir algo una cosa es decir las cosas y otras cosas hacerlas detenga ah si bastante ya si la va a poder mover de allí donde esta dale pues mariela mira la roxana mira vestuardo la roxana ya va a hacerla a poner en práctica lo que usted le enseñó no ni el caldo te voy a subir a cucuchi démosle pues vamos a ver ahora te voy a doblar esa rama esa mata así bueno vamos a ver quien lo logra más luego mariela o roxana siempre con precaución muchacha no 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 mira mariela está donde va a ver vaya quien va a seguir ahí con mariela y vestuardo pero que se va a subir la marila tiene este otro tiene que presionar a mariela en otra rama porque ya pero tenga cuidado maría que iba estuardo quien más va acompañado a los muchachos y esa 7 me voy a bajar me están dando para ellos le tiene miedo a la altura más con un alta mariela bajando bien la manera que es más fácil bajar todos al suelo en esta si se pueden meter me importa mariela no estuvo tan complicado bueno pero si aquí hubiese estado bonito que hasta esta hora cocer café bueno como para que hagamos limpieza para que vengamos otro día fuera bonito pero se ve bonito también los adornos y la mujer es suficiente bueno bonitos lugares aquí donde andamos conociendo con jenny gracias a todos los amigos suscriptores que siempre están pendientes pues para nosotros un gusto poder compartir allí con el go play para los suscriptores de otros países que no conocen el nombre de este árbol es el almendro macho porque no hecha almendra bien hecha almendra pero no son de las almendras buenas no fíjate que así como hay este almendro macho hay diferentes palos machos y varones hembra y varones ajá ajá es como las lorocas hay varón y hay hembra ajá bueno vamos a seguir aquí pasándolo bien gracias a todos ustedes por siempre estar en go play saludos para todos nos vemos en un próximo gracias